Las condiciones que el arándano podría mejorar son en especial el trabajar a nivel metabólico en antiinflamar todos los órganos y sistemas. La gente desconoce que actualmente está viviendo proinflamada. Calman sus síntomas con algunos analgésicos o algunos antiinflamatorios, pero es importante que entiendan que la gente está viviendo de una proinflamación silenciosa que la lleva a las enfermedades degenerativas y hasta el cáncer. El arándano y sus efectos hacen que se oxigene más la sangre, que se antioxide el sistema, que mejoren los endotelios vasculares y asimismo va a haber más vitalidad, va a haber mucha más oxigenación de los tejidos, va a haber mejor absorción de nutrientes, las células. El tejido conectivo va a estar más limpio y es el que conecta todas las células y eso va a hacer que las personas se alejen de la enfermedad degenerativa y se alejen del cáncer. Se ve una relación muy directa entre el arándano y el cerebro, ya que el oxigenar el sistema, el antioxidar el sistema es muy importante para la circulación cerebral. El cerebro hoy en día sufre por exceso de oxidación. Las enfermedades cada vez más frecuentes de Alzheimer, de demencia senil, de trombos, de infartos cerebrales, hacen que tengamos que utilizar un antiinflamatorio cerebral. Los compuestos antioxidantes, el omega 3, los tocoferoles, las cianidinas, mejoran la oxigenación cerebral y evitan la degeneración del tejido. Los riñones y el tracto urinario están muy expuestos a bacterias y esas bacterias, cuando son unas bacterias que se fermentan por la falta de bacterias probióticas y el aumento de la ekerichia coli a nivel intestinal, hace que emigre con mucha frecuencia a las vías urinarias. Esas vías urinarias se ven afectadas, se presentan infecciones recurrentes, cestitis a repetición, se presentan depósitos de bacterias a nivel prostático que con el tiempo van a generar cáncer de próstata. Las anticianidinas del arándano hacen que no se fijen estas bacterias ya que ellas impiden a nivel de las fimbres tipo P de las bacterias, ahí se fijan las anticianidinas e impiden la fijación de ellas a los tejidos del tracto urinario. El ácido ursólico es un excelente patoprotector, pero las vías de detoxicación que tiene el hígado, que son cuatro fases en específico, especialmente la fase 2 que es la fase de metilación, se está viendo muy alterada por el exceso de químicos del medio ambiente. Es en el citocomo P450 por la metilación del hígado que nosotros podemos desintoxicarnos, pero lastimosamente esa carga de toxinas hace que esos procesos de desintoxicación del hígado no se den. Productos como el arándano y sus componentes hacen que mejore la oxigenación hepática. Si pensamos en el hígado graso, estamos pensando en una oxidación de los ácidos grasos y los polifenoles y el ácido ursólico en este caso y las anticianidinas son productos que inhiben la oxidación de las grasas pesadas, de los LDL, que afectan tanto el hígado en este caso. Entonces es una manera de ver cómo nos mejora en mucho la limpieza del hígado y su oxigenación ante estados degenerativos. Uno de los grandes problemas que se tienen a nivel intestinal es que como somos organismos tan oxidativos y somos organismos tan acidóticos, tenemos una flora muy disbiótica. La flora disbiótica nos habla del exceso de bacterias que no ayudan al sistema inmunológico. En realidad, quienes nos ayudan en el sistema inmunológico son las bacterias probióticas, pero para poder sembrar bacterias probióticas y de hecho muy atacadas por tanto antibiótico que se formula, debemos tener prebióticos y los prebióticos están en las cáscaras de las frutas y hay determinadas frutas que tienen muy buena cantidad de prebióticos. El arándano tiene buenos prebióticos, mejora la absorción intestinal y antioxidan, limpia el tracto gastrointestinal. Cuando hablamos de corazón, estamos pensando en que tenemos que bombear una buena sangre al corazón, una sangre oxigenada, una sangre que venga de un hígado mucho más limpio y que pase por un muy buen tracto urinario. Esta sangre, entre más sana sea, obviamente mejor beneficiado se va a ver el corazón. Y mientras las arterias en el sistema cardiovascular estén más limpias, más sangre le va a llegar al corazón. Esa es la acción que tiene el arándano a nivel endovascular, que nos elimina la carga de radicales libres, nos elimina la carga de oxidación de la CLDL, nos baja los niveles de colesterol, nos aumenta los niveles de oxígeno y esto, por ende, nos cuida los endotelios vasculares. Este video sirva para dar a conocer los beneficios del arándano y todas sus cualidades, en especial las que tienen que ver con minimizar los efectos que producen los carcinógenos sobre nuestros órganos hoy en día. Cáncer es lo que estamos viviendo hoy en día y es lo que tenemos que destruir.